Hola, soy Sergio Magaña de Ocelo Coyotl. Es un placer presentar este nuevo video de mi canal de YouTube. Esta es la forma en la tradición de Toltec Mexica. Nos presentamos a nosotros con lugares sagrados, templos y con las energías de todos los lugares. No solo las pirámides. Puede estar en tu casa, en tu oficio. Si nunca has introducido a ti, puedes hacerlo. Puede cambiar la forma que la energía te tratará después de esta presentación. Es en inglés. No olvides suscribirte a mi canal, darle un like y compartiré muchas técnicas de esta hermosa tradición con vosotros. Ni, ye, Ocelo Coyotl. Soy Ocelo Coyotl. Ya, ya. Soy energía, soy el poder. Ya, ya. Ya, ya. Soy el Espíritu. Yo irradio. Tienes toda la energía, y toda la energía, la traves a la tierra, para ser transmutada. y luego colocas la izquierda en la frente. Y luego, compartas tu energía con el templo, con el lugar que te presentes, con tu oficio, con tu casa. Entonces, Ome Teotl, gracias por tu visita a este video. Espero que te hagan un gran diferencia en tu vida. Ome Teotl. El sexto sol.